¡Ah, Joaquín! ¡Tres minutos! ¡Sube tus manos! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Cierra la guardia! ¡Bien metido ese bala! ¡Con distancia! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Métele la mano! ¡Métele la mano! ¡Sube la mano! ¡Vamos, Joaquín! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Engacha, engacha! ¡Que no me cunde! ¡Agárrale bien el cuello ahí! ¡Relajado, relajado y te para! ¡Eso es! ¡Te para, Joaquín! ¡Te para! ¡Agárrale la cabeza! ¡Relajado, relajado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Joaquín! ¡Empújale la palanca! ¡Empújale ese brazo! ¡Ahí, ahí! ¡Empújale, empújale! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Relajado, relajado! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡En una párate! ¡En una párate! ¡En una párate! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Está amarrado ahí! ¡Parao! ¡Parao! ¡Arriba! ¡No te da bien! ¡Joaquín! ¡No te da bien! ¡No te da bien! ¡Sube tu guardia! ¡Sube tu guardia! ¡Que falle la! ¡Joaquín! ¡Que falle la palanca! ¡Cuidado que tiene un gancho! Con el jab, con el jab, con el jab, guardia arriba Eso es, distancia, distancia, distancia Guardia arriba, ahí, ahí, que falle, que falle nomás Eso es, esprolea, 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 esprolea Esprolea, esprolea, huevón Eso es, eso es, al suelo, al suelo Destigue ese cuello con ti, destigue ese cuello que no me tumbe, con base Con base, con base, con base, con base, con base, huevón Tú túmbalo, tú túmbalo, túmbalo, túmbalo Bien, 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 bien Eso es, espérate, voy a quedar en la espalda, Jotín Eso es, eso es, al suelo En la corta, saca los puños, aquí, en la corta saca los puños, rápido Con base, base, base Eso es, eso es, con base, con base Eso es, eso es, otro igual, otro igual, otro igual Tranquilo, cuyo sueño Bien, Jotín, bien, Jotín, bien, 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 bien